Empieza la primavera y empiezan los mocos, los estornudos, empiezan las alergias. ¿Qué es la alergia? Para mí la alergia no es una enfermedad. La alergia es la exageración de los mecanismos naturales de defensa. Si yo me enfrento contra un germen y mi cuerpo produce tos, produce moco, me estoy defendiendo de esa infección. Pero ¿qué pasa si mi cuerpo hace lo mismo contra algo que es inocente? En la puerta de mi casa hay un banano y yo respiro el polen del banano y empiezo a tener los mismos síntomas. Entonces esa exageración de los mecanismos de defensa, mi cuerpo se defiende contra algo que no me genera daño, es la alergia. Entonces lo primero que tenemos que tratar de saber es que la alergia se desencadena por alérgenos, sustancias que generan estos síntomas. Hay alérgenos estacionales que aparecen sobre todo en primavera, polen del pasto, polen de los árboles. Y alérgenos permanentes que están todo el día en casa, sobre todo en el polvo, sobre todo en las alfombras, los ácaros. Tenemos que tratar de evitar la exposición a alérgenos. Con los alérgenos estacionales es muy difícil porque nuestro hijo tiene que hacer una actividad al aire libre que le hace muy bien. Pero sí podemos actuar mucho sobre los alérgenos dentro del hogar. Por ejemplo, el polvo que hay en las repisas genera alergia. Si vos plumerías, vuela y luego vuelve a caer. Entonces en casa, donde hay un chico alérgico, hay que limpiar con un paño húmedo y arrastrar ese polvo que luego se va a eliminar. También tenemos que evitar las manchas de humedad en las paredes. Las manchas de humedad tienen hongos que desencadenan alergias. Tenemos que evitar que el cuarto de un chico alérgico tenga alfombra. La alfombra tiene alérgenos. Tenemos que evitar que duerma con muñecos de peluche, que tiene unos parásitos llamados ácaros, que son muy alergénicos. Entonces, disminuyendo los alérgenos en el ambiente de nuestro hijo, vamos a poder disminuir estos síntomas, que no son una enfermedad, pero que disminuyen mucho la calidad de vida de los niños.